Cuénteme, quiero saber si todo está bien ya para empezar con el ejercicio. He preparado un ejercicio de llave script para hacer ahorita. Yo creo que les va a gustar. Son poquísimas líneas de código, poquísimas líneas de código para hacer una ventana modal. Y es una ventana modal que puedes usar en cualquier parte. No tienes que ceñirte a ciertos parámetros. Donde sea puedes usar esta ventana modal. Y es poquísimo código. Se van a sorprender de lo poquito código, del poquísimo código que se usa con llave script purito. Sin traerte ninguna cosa .js para engordar tu código. Una ventana modal, repito, que la podemos usar en cualquier proyecto. Lo único que hay que hacer es ejecutar una función y pasarle como parámetro el contenido y ya está. Entonces vamos a CodePen. Vamos a crear un nuevo pen. Y vamos a ponerle aquí. Ventana modal con vanilla.js. Perfecto. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es crear un botón. Un botón cualquiera. Vamos a crear un A. Mostrar modal. Este HTML que estoy haciendo aquí con Pug. Cuéntame si se ve bien el tamaño del código. Este HTML que estoy haciendo con Pug es solamente para mostrar el modal. Realmente no es parte del ejercicio. Es solamente un botón que lo muestre. ¿Ok? Listo. Quiero contarte que lo que voy a hacer ahora es parte de un proyecto llamado edui.com. O edui, sino que ya he comprado el dominio ed-ui.com. Seguramente varios de ustedes conocen edgrid que es un proyecto para hacer layouts responsive. Solamente el layout. Es decir, el esqueleto. Nada más. No te da nada más. Y nunca pretendió ser más que el esqueleto. Pero ayuda mucho a crear layouts responsive. Pero faltaba su hermanito o su primo mayor, por decirlo así, que era edui, que era pues un conjunto de archivos, un conjunto de librerías. No le puedo llamar framework porque esa no es la idea, sino un conjunto de librerías, digámoslo así. Para tener interfaces de usuario preconstruidas. No tanto para crear interfaces de usuarios a los React y así, sino preconstruidas. Entonces, quieres un modal, lo pones. Quieres un acordeón, lo pones. Quieres un slider, lo pones. Entonces, quieres un carrusel, lo pones. ¿Me entienden? O sea, cosas preconstruidas, obviamente personalizables. Eso acelera muchísimo el trabajo. El trabajo frontend. Y entonces, ustedes pueden ir a ed-ui.com. Y eso les va a redirigir a el repositorio de GitHub de edui, como ven acá. ¿Ok? Quiero mostrarles rapidito. Este proyecto se está trabajando ya. Hay cosas que ya son funcionales. Entonces, fíjense que vamos aquí a dev, que es la carpeta de desarrollo. Y vamos a JS. Y miren lo que tenemos por acá. Tenemos scroll animado. Livebox. Un Livebox ya funcional. Falta optimizarlo, es verdad. Pero funciona. Pero falta optimizarlo. Es decir, comprimirlo lo más posible. Yo me obsesiono con usarle la menor cantidad de código posible. Pero funciona. El modal, que es el que vamos a ver ahora. Los sticky elements, tabs, que también está funcionando. Miren, ya tenemos Vimeo modal y YouTube modal. Estos dos de aquí ya sirven. Y estos dos, obviamente, requieren a modal.js para funcionar. Pero es tan sencillo como que si tú tienes un link a Vimeo o un link a YouTube, te crean un modal automáticamente con cero esfuerzo. Helpers. Helpers es un archivo que tiene funciones que todos los demás componentes de EDI UI van a utilizar. Entonces, es algo que necesitamos sí o sí. Lo voy a abrir. Por acá. Hay varias funciones que nos ayudan a trabajar rápido, pero voy a usar solamente esta de acá. Y ahorita les explico en qué consiste. Esta función nos ayuda muchísimo en el trabajo en EDI UI. Miren. Se llama Create Custom Element. ¿Qué hace? Crea un elemento personalizado. Tú sabes que puedes crear un elemento con Document.CreateElement y luego le pasas el tipo de elemento que es como parámetro. Pero en otra línea tendrías que pasarle los atributos como ID, clases y otros atributos que necesites. En otras líneas aparte tendrías que añadirle el contenido, los hijos. Y si este tiene hijos, tienes que volver a hacer todo ese proceso. Es bastante tedioso. Así que para evitarnos esto, he creado esta función que es bastante sencilla de entender. Voy a dar F11 para tener mayor espacio. Y fíjense. Create Custom Element recibe un elemento. Recibe atributos. Que sería un objeto. Esto sería un objeto. Y esto sería un array de hijos. Era un hijo antes, pero Alexis tuvo a bien ayudarme y mejorar este código. Y me dijo, oye, pásale un array ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el Element? El Element es un string que me dice el tipo de elemento que voy a crear. Por ejemplo, si yo quiero crear un div, acá paso div como string. Si quiero crear un A, es decir, un enlace, le pongo un A como string. Es decir, el tipo de elemento, el tag HTML. ¿Ok? Los atributos es un objeto de atributos. Y este es un array de hijos. En resumidas cuentas, pasando esta función, pasándole los parámetros, fíjense que aquí recorre a todos los hijos y los va insertando dentro del elemento creado. ¿Lo ven? Va insertando estos elementos y luego añade los atributos. Ahora, este addAttributes, este addAttributes también es una función de helpers. Pero es bastante sencilla, miren. La función addAttributes recibe un elemento y recibe un objeto de atributos y simplemente recorre ese objeto y pregunta si ese objeto tiene en sí mismo ese atributo. Porque ustedes saben que por la cadena de prototipos podría ser que ese objeto esté heredando ese atributo y nos genera un problema. Así que este if es muy importante y luego simplemente aplica esos atributos del objeto al elemento. Así que me olvidé que necesitamos también esta función. Entonces, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, el A.U.I. está bastante modularizado. Cada función hace una tarea específica. Y eso nos ayuda a trabajar mejor. Tenemos ya estas dos funciones, así que lo siguiente que vamos a hacer es... crear la función que va a imprimir el modal. Vamos a hacerlo así, miren. const Uy, estoy... imprimir modal, ¿ok? Entonces, const printModal. Tú le puedes llamar como te dé la gana. Y va a recibir contenido. tagsHTML, elementosHTML, lo que tú quieras. Va a recibir simplemente contenido. Primero tenemos que pensar. Una ventana modal, ¿qué tiene? ¿Qué elementosHTML tiene? Primero tiene un contenedor, ¿ok? El contenedor principal, que es el que le pone esa capa negra o blanca, o el color que te dé la gana, pero pone un overlay, así se le llama, ¿no? Una capa encima del contenido que lo oculta. Ese es el contenedor principal. Luego, necesitas un contenedor interno. Porque tú no quieres que el contenido del modal se vaya hasta el borde, pues, todo feo, ¿no? Quieres encerrarlo en un cuadrito, digamos, ¿ok? Entonces necesitas un contenedor adentro. Y dentro de ese contenedor, ya iría el contenido en sí del modal. Si es un gráfico, si es un texto informativo, si son botones, si es un formulario de login, lo que fuera, iría adentro, ¿ok? Entonces, tenemos que crear estos dos elementos. Tenemos que crear el contenedor principal y el contenedor interno. Entonces, vamos a crearlos. Para eso, vamos a apoyarnos de esta función que creamos hace un rato, que es createCustomElement. Y vamos acá. Vamos a crear un elemento contenedor, ¿ok? Que se va a llamar modal container. Container. El. El de element. Ya es una costumbre que yo tengo poner el cuando es un elemento. Para yo saber que esa variable o esa constante, en este caso, está encerrando un elemento. Pasamos a la función createCustomElement y pensemos. Esto requiere, primero, pasarle el tipo de elemento HTML que va a ser. Va a ser un div. En segundo lugar, requiere pasar un objeto con los atributos. Vamos a pasarle un ID que va a ser edModalContainer, ¿ok? Tú puedes ponerle el que te dé la gana, pero esto es para entendernos. Y vamos a pasarle también las clases. La clase va a ser la misma, edModalContainer, para no complicarnos la vida. Ok. ¿Y qué otro parámetro se le pasa? Se le pasa a los hijos. Tú puedes dejar ese tercer parámetro vacío. Pero recuerda que este elemento, ModalContainer, él sí va a recibir un elemento como hijo. Recuerda, tenemos un elemento principal, un contenedor principal, un contenedor interno y dentro el contenido. Entonces, vamos a crear aquí otro que se va a llamar. Lo voy a crear antes para tener orden. ModalContent, es decir, el contenido, él. Y sería lo mismo, create, custom, element, div. Uy, div. Perfecto. Recibe un objeto como segundo parámetro y vamos a ponerle acá, edModalContent. Y como clase, class, igualito, edModalContent. Y como hijo, como hijo, recuerda, este es el contenedor interno. Por lo tanto, como hijo, va a recibir el contenido. Y ese contenido yo lo he pasado como parámetro aquí. Por lo tanto, ahí está. ¿Lo ven? Y ahora, este ModalContainer va a recibir como hijo a este ModalContent. Ahora, esto es un Array. Así que tengo que pasarlo como Array. Perfecto. Y aquí también. Entonces, aquí, ModalContent, él. Perfecto. Vamos a repasar, por si no quedó claro. Estoy creando dos elementos ahora. El primer elemento es un div con el id, edModalContent, y con la clase, edModalContent. Y como hijo, tiene el content. ¿Qué cosa es este content? El parámetro que yo le estoy pasando a esta función. Es decir, cuando yo ejecute la función, le voy a pasar como parámetro el contenido de la ventana modal. Ese contenido puede ser un string o puede estar metido en una variable. Puede ser un elemento también, no necesariamente un string. Puede ser ya un elemento HTML, lo que tú quieras. Contenido que te hayas traído de una API. Lo que tú quieras, le pasas directamente a ese parámetro. Es genial, ¿sí o no? Y luego, hemos creado, incluso acá podemos poner una coma y quitar este const. Listo. También funciona. Luego, hemos creado ModalContainerL. Que es el contenedor más grande. También es un div. Tiene el id edModalContainer, la clase edModalContainer. Y como hijo, el elemento que hemos creado hace un ratito. ModalContentL. Hasta ahí cuéntenme amigos. ¿Todo clarito? Para poder seguir. No quiero que nadie se me pierda. Pero por el momento, estos dos elementos están guardados en memoria. No están impresos en el DOM. No están en ninguna parte del DOM. Solamente están almacenados en memoria. Así que toca imprimirlos. Entonces, vamos a poner acá. Imprimir el modal. Vamos a poner comentarios para que se entienda qué estamos haciendo. Incluso vamos a crear comentario acá. Crear contenedor interno. Y aquí vamos a poner crear contenedor principal. Y ahora vamos a imprimir el modal. ¿Cómo imprimimos el modal? Facilísimo. Document.body.appendChild. Acuérdate que es para poner un hijo al final de un padre. Entonces, esto metería al elemento que hemos creado al final del body. Pero dentro del body, pero al final. ¿Cuál le pasamos? ¿El modal container el o el modal content el? ¿Cuál le pasamos? Cuéntenme. ¿Cuál le pasamos? ¿Cuál de los dos? Modal container. Fantástico. Genial. Ahí está Francis súper atento. Modal container el. Qué chévere. Muy bien. Ya lo imprimimos. Con eso ya está impreso. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutar acá. Print. Modal. Así se llama, ¿cierto? Print modal, sí. Content. Y le pasamos un contenido, ¿cierto? Como parámetro. Ok. Vamos a pasarle un hola mundo, ¿ok? Vamos a usar backticks para poder usar templates strings. Hola mundo. Veamos. Di que sí. ¡Oh! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahí está. Print modal. Hola mundo. Ahí está nuestro H1. Claro, es el comienzo. Todavía nos falta, pero miren cómo ya funcionó. Bonito, sí o no. Ya. Ahora. Tú sabes que un modal se imprime o se oculta. Tienes que poder ocultar ese modal. ¿Cómo lo ocultamos? Pues vamos a crear una función que nos quite de la pantalla el modal. Pero el modal sigue almacenado en memoria. Así que no pasa nada. Vamos a remover el modal. Vamos a crear esta función const remove modal. ¿Cómo te dé la gana llamarlo en serio? Esto no va a recibir parámetros porque lo único que va a hacer es quitar el modal. Y yo sé que tú eres súper inteligente. ¿Qué crees que va a ser esta función? ¿Qué crees que va a ser esta función? Si te das cuenta, va a ser completamente lo opuesto a lo que hace esta función en la línea 37. O sea, si esta línea 37 hace un append child, lo que vamos a hacer aquí es un document.remove. Document.body, perdón. Remove child. Uy. Remove child. Aquí está. Y el mismo parámetro. Modal container. Él. ¿Cierto? Esto está lindísimo. No lo elimina porque sigue en memoria, Roberto. Sino que lo saca del DOM. No lo oculta tampoco. No es un display none. Lo está sacando del DOM. Remove child. Entonces ya tenemos esa función. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar esa función en alguna situación. Esa función está dentro de la función print modal. Al estar dentro, yo no la puedo ejecutar por fuera. Yo no puedo hacer remove modal por fuera. No se puede. Solamente se puede ejecutar por dentro. Salvo que yo desde esta función retorne esta. Pero sería complicarnos la vida demasiado. Recuerda que al final un modal requiere interacción del usuario. Así que les pregunto. ¿Cómo el usuario oculta un modal? ¿Qué interacción hace el usuario para ocultar un modal? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Qué interacción hace el usuario para ocultar un modal? Roberto Calani me dice cuando lo cierra o cuando hace clic afuera del modal. Fantástico. Clica afuera, ¿cierto? Es lo más usual. Clica afuera. Fantástico. Entonces. Vamos a hacerlo. Y miren qué fácil es. Vamos a hacer que el modal container L tenga un evento. Está escuchando un evento. Add even listener. Y va a escuchar el evento clic. ¿Ok? Listo. Y tú sabes que cuando se escucha un evento, pues pasamos una función como segundo parámetro. Este E nos va a permitir capturar la información del evento que se ejecute. ¿Sabes por qué? Porque como yo defino que hice clic fuera del elemento interno. Recuerden. El elemento interno es este modal content L. Yo tengo que definir que el clic lo hice fuera de él. Dentro del modal container L. Pero fuera de modal content L. ¿Me entienden la idea? Dentro de modal container L. Claro. Que es todo. Pero detectar que se hizo fuera de él. Entonces, ¿cómo detecto que se hizo clic afuera? Para eso nos vamos a la teoría. Hay algo llamado el bubbling de los eventos que hace que un evento, no sé cómo traducirlo al español, sería burbujeo, pero es un poco raro. Pero en pocas palabras significa que un evento se propaga del elemento más interno en el DOM, del hijo más interno, se va propagando a los padres. Eso, ese concepto lo usamos cuando hacemos delegación de eventos, por ejemplo. Podemos escuchar un evento en el padre y luego detectar en cuál de los hijos se disparó el evento. Por ejemplo, una galería de fotos. Escuchamos el evento clic en el papá de toda la galería, pero luego detectamos en cuál de las fotos es donde se hizo clic. Entonces, eso nos permite escuchar un solo evento en todo el papá y no escuchar 100 eventos para las 100 fotos. Aquí vamos a hacer lo opuesto. Puesto que el evento siempre se origina en el hijo más interno, simplemente nos toca detectar que no se haya hecho clic aquí. ¿Cierto? En el modal content L. Si detectamos que no se hizo clic ahí, pues ya está. El elemento que origina el evento es el e.target. Así que para que ustedes vean, vamos a hacer un console.log e.target. Esto se va a ejecutar cuando se haga clic en el modal container L. Vamos a mostrar la consola aquí. Ahora sí, vamos a ver, clic. Ahí está, ¿ven? Se ejecutó en el Hola Mundo. Y si hago clic por acá, también. ¿Lo ven? Se está ejecutando en el H1. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que el evento ocurra cuando no se ejecuta en el contenido, cuando se ejecuta afuera. Entonces es muy fácil. Simplemente vamos a decir, if e.target es igual a modal container L. Es decir, eso te garantiza, esto te garantiza que el clic se hizo afuera del contenido interno. Porque el contenido interno es modal container L. Si tú haces clic dentro de él, el e.target nunca va a ser el modal container L. Va a ser el hijo más interno. ¿Me entienden la idea? Entonces, si esto ocurre, ya sabes qué hacer. Ejecutar la función remove modal. Señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, eso es todo. Eso es todo. Ya está el modal creado. Lo demás es SS. En serio. Tenemos el modal. Como estamos con SAS, puedo hacer esto. Recuerden, container. ¿Y por qué me puso dos colores diferentes? Qué raro. Bueno. Container es el más grandote y content el más pequeño. Entonces, a container le vamos a dar background rgba 000 a un 80%, por ejemplo. Ahí está. Fantástico. Y vamos a hacer que tenga un position fixed. Que tenga un top 0. Ah. Que tenga un width 100%. Y un height de 100 VH. Ahí está. El content va a tener un background blanco por ahora. Ahí está. Va a tener un width del 90%. Este va a tener un display flex. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder centrar el content. Este content va a tener un margin auto. Ah. Qué lindo. ¿Ya ven? Y va a tener un max width de el valor que tú quieras. 1000 píxeles. ¿Por qué le pongo un max width? Para que en pantallas muy grandes no se vaya hasta los lados. Se va a ver feo. ¿Sí o no? Y ya está. A ver. ¿Se cerró? ¿Vieron cómo se cerró con este clic fuera? ¿Vieron? Yo tengo aquí un botón para mostrar el modal. Hagamos que muestre el modal. Vamos a ponerle acá. Show modal. Vamos a ponerle el ID show modal. Vamos a ver si lo compiló bien. ¿Sí? Entonces vámonos al javascript. Y en vez de ejecutar la función siempre. Porque esto está muy feo. Esto solamente era para el ejemplo. Vamos a hacer que se ejecute al hacer clic en ese botón. Entonces hacemos un document. Get element by ID. Show modal. Show modal. Add event listener. Y acá le paso print modal. No. ¿Sabes por qué no le puedo pasar print modal aquí? Porque print modal requiere un parámetro. Yo no puedo ejecutar funciones como handler de un evento. No. Yo tendría que pasarlo así. Pero así tampoco va a funcionar porque requiere un parámetro. Eso ya es teoría de javascript. Por lo tanto, necesito crear una función anónima y dentro recién hacer el print modal y pasarle lo que tú quieras. Repito, lo que te dé la gana. Alertas. Botones de selección. Formularios de login. Contenido que hayas traído de una API. Imágenes. Lo que tú quieras. El modal está listo para que tú le pases como parámetro lo que te dé absolutamente la gana. Mira. Vamos a volver a pasar un H1, pero le vamos a pasar otro texto para que tú veas que aquí no hay trampa. Que esto es completamente legal. H1. Bienvenidos. A ED Team. Ok. Vamos a guardar. Crucemos los deditos. Hago clic. ¡Pum! ¡Ja, ja! Hago la prueba de fuego. Si hago clic en el área blanca, no se debe cerrar. ¿Cierto? Clic, clic. No se cierra. No se cierra. No se cierra. No se cierra. Miren. Clic, clic. No sé si escuchan el clic. Clic, 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 clic. Ahora voy a hacer clic afuera. Se cerró. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Se cerró! Clic, 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 clic. Hago clic adentro y no se cierra. Esto es maravilloso. Seguramente tú dirás, Álvaro, pero ponle la X también para cerrar. Sí, pero yo te hago una pregunta muy sencilla. Si yo le pongo una X, debería, y eso se los voy a preguntar y quiero que me respondan en el chat. Si yo pongo una X aquí en la esquina, por ejemplo, para cerrar, ¿debería escuchar el evento en esa X o no? Mientras me cuentan voy a dibujar la X, ¿ok? Voy a dibujar la X. Para ir ganando tiempo. ¿Cómo la dibujo? Es un insulto, ¿no? Esto es facilísimo. Usando un pseudoelemento. Content. Aquí le voy a hacer ocioso y le voy a poner una X, así como texto, ¿ya? Aunque obviamente tú le puedes poner un icon font o algo bonito, ¿no? Pero voy a ponerle un texto así todo feo. Color, FFF. Position absolute. Top, un rem. Y right, un rem. Ahí está. Font size 1.5 M. Ahí está la X, miren, ahí está. Para que no se vea tan feo, un opacity de 0.7. 0.5 incluso, ahí está. Ya, me gusta, me gusta cómo se ve. Si está fuera del modal no tiene sentido. No, no entendí. Solamente en la X el escuchar el evento. No. Lo único que tenemos que hacer. Miren, se cierra. Se cierra. ¿Sabes por qué? Porque estoy escuchando el evento en todo el área negra. Y la X está dentro del área negra. O sea, la X es simplemente un engaño visual. ¿Me entienden? No hay nada ahí. No hay un botón. Es para que tú digas, ok, acá se cierra. Eso se llama experiencia de usuario, UX. El usuario espera que haya una X. Para ti, que tienes conocimientos técnicos, tú dirás, ah, pero es muy obvio. Pues el área negra se hace clic afuera y se cierra. Créeme que no para todos los usuarios es tan obvio. Así que, sí nos toca poner la X aquí, pero la X no hace nada. Es solamente un dibujo. Porque toda el área negra ya está escuchando el evento para cerrar el modal. Escuchar el evento en la X sería una tontería. Es más, tú no puedes escuchar eventos en pseudoelementos. No se puede. Entonces, tendrías que crear otro elemento complicando más el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer aquí es un cursor pointer para que aparezca la manito y se acabó. Mira, aparece la manito ahora. ¿Ven? Y obviamente te hace creer que ahí se cierra, pero yo lo puedo cerrar acá. Y como tú ves, hemos creado un modal con poquísimas líneas de código. Un modal que te lo puedes llevar a cualquier proyecto. Está a prueba de balas. Y lo único que tienes que pasarle como parámetro es el contenido. Mira que ese contenido, este contenido, podría estar en una variable. Por ejemplo, const saludo igual a... Entonces aquí tú le pasas la variable nada más. Saludo. Y vamos a cambiarle para que tú veas que no hay trampa. Bienvenidos a Edit Team en vivo. Estamos cambiando el texto para que tú veas que todo es legal. Hago clic. ¿Ven? Y está en una variable afuera y solamente le pasé esa variable. Por lo tanto, tú en una variable podrías meter el contenido que tú quieras. Se lo pasas a la función y... Magia. Deja de estar sufriendo. Mira, no son ni 50 líneas de código. Y eso que le he metido saltos de línea para comentarios y todo eso. Esto es poquísimo, poquísimo. Son bytes. Ni siquiera llega a un kilobyte, supongo. Bueno, señores. Gracias. Chao.